Esta canción está dedicada para todas aquellas querlas funadoras que te molestan y te pueden llegar a enloquecer Hay muchas querlas que quieren atraparte para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo debes no preocuparte, te atacan una vez y luego no quieren soltarte Hay muchas querlas que quieren atraparte para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo debes no preocuparte, te atacan una vez y luego no quieren soltarte Así que ven, ven, ven y escúchame, te digo lo que digo porque yo ya lo viví una vez Estas querlas quieren puro pillar de ti y llegan a funarte, ocupan sus engasos van a abusarte Esa es su arte, después que ya te ocupan son capaces de matarte O mandaste, él fue llevar a amarte y sin amarte Bede bai bai, bede bai bai buuu Tratar de bien siempre, esa es la primera Luego van mostrando sus garras como una fiera Algunas son más finas, otras son más perra Pero van al choque como kamikas en una guerra más encima Si no hacen lo que quieren te torturan y asesinan Tienen amigas en toda parte y en cada esquina La caga no es tamina, tienen todo controlado, los vector y de vigilan Yo lo he vivido, se hace las inocentes y todos se las han comido Varios de desconocidos y hasta dos propios amigos han sentido Como en la cama estas perras hacen ruido Por eso yo te digo, no le compres a ellas No dejes que te atrapen, busca tu propia estrella La da Mercy, yo Oh no, 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 no Hay muchas guerlas que quieren atraparte Para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo, debes tu preocuparte Te atacan una vez y luego no quieren soltarte Hay muchas guerlas que quieren atraparte Para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo, debes tu preocuparte Te atacan una vez y luego no quieres soltarte Esta es la verdad Este tipo de gabras Solo las verás cuando dejen sus huellas Palabras no debes escuchar Y tampoco trazar Estas son sus trampas que te quieren embaucar Capturar, esta es tu misión No tienen corazón Solo buscan relaciones ventajosas por montón Y cuando se aburren se buscan a otro güey Oh 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 La da Mercy Sé que es difícil de entender Pero en la propia vida te vas a comprender No puedes seguir así, esto no debe suceder Yo sé que los intentos se pueden detener Así que ten cuidado cuando te empiecen a acechar Ataque de tiburón y tú eres la víctima Como en la canción de Bonja American Y su boncha gata Pero yo tengo el arco y ni puedo Contratacar Por eso esta canción es de prevención Para que no caigas en este mismo tipo de situación Tan atractiva Pero si meditas con la sativa Encontrarás más pronto la salida Hay muchas guerlas que quieren atraparte Para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo debes no preocuparte Te atacan una vez y luego no quieren soltarte Hay muchas guerlas que quieren atraparte Para poder estar contigo y luego funarte Por eso yo te digo debes no preocuparte Te atacan una vez y luego no quieren soltarte No La da Mercy busca la luz La da Mercy yo